su apoyo, muchas gracias a todos los entiendes y no lo vamos a hacer en Facebook si les gusta nuestra música hay un amigo de la cancha roja trae tarjetitas y vamos a la comunidad de San Diego por supuesto y con esa canción nos vamos a despedir sabiendo quien era yo de que tu te enamoraste y grito a las mujeres y ahora vamos a hacer un vestido de tía y acompañamos tu bola de la cara sabiendo quien era yo de que tu te enamoraste yo no prometí error tu bola te equivocaste sabiendo quien era yo aceptaste ser mi amante y ahora andas a su casa con la soja de tu cuerpo esta tuya retentida te hace a perder tu tiempo el que quise se va a dañarte escogiste mal momento Hoy te haré callar y vivir porque soy comprometido La que se queda en el cielo y la que se va al olvido Abre el brazo todo el tiempo, la madre del arco en el río Sabiendo que era yo, ser y tú te enamorás Te haré callar y vivir porque soy comprometido Sabiendo que era yo, ser y tú te enamorás Te haré callar y vivir porque soy comprometido